Adelante, Desiree Brito, coordinadora del CIDE digital de FEMETE. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, muchísimas gracias. Lo que Bea empieza a poner el compartir pantalla de la presentación. También darles las gracias a los ponentes que están aquí esta tarde. No sé si quiero un poco parar aquí en este tema porque cuando configuramos este evento no veíamos otra realidad que nos fuera contar con la administración pública que lógicamente está involucrada con esta ayuda, con KIT digital. Por eso, especial agradecimiento a Ignacio por estar hoy con nosotros y por poder contestar estas dudas que pueden tener nuestras empresas, ¿verdad? Porque es verdad que es mucha información y seguramente las personas que están siguiendo esta jornada tengan alguna duda y tienen el lujo de tener a Ignacio al otro lado para contestar. Además, quiero dar un especial agradecimiento a estas cuatro empresas que tenemos aquí, pedazos de cuatro empresas, porque cada una de ellas van a hablar de una particularidad de estas diez que comentaba Ignacio y podrán quizás bajar un poco a la tierra con ejemplos reales y para que a todos nos sea bastante más reconocible que es realmente lo que está financiando KIT digital en concreto, que es la jornada que tiene lugar hoy, pero también en transformación digital, futuras ayudas que puedan surgir a nivel del gobierno de Canarias o incluso del gobierno estatal. No, me di la toma y vamos a empezar con qué es el CID digital. El CID digital es un servicio de asesoramiento gratuito que tenemos aquí en Femete. Bea, vete un poquito para atrás, please, que tenemos aquí en Femete para el tema de la transformación digital. Como ven, el equipo está compuesto por nuestra Bea Esther Díaz-Díaz, que será la técnica que explique a continuación un poco ese panel que enseñaba Ignacio con las diez posibilidades de proyecto, por así decirlo, como lo llamamos nosotros, un poquito más masticado, ¿vale? Y en concreto también queremos comentar que vamos a tener en breve seguramente una segunda persona que estará también al servicio de ustedes para este asesoramiento. Pasamos ahora sí, Bea. Nuestra experiencia en la red CID, no sé si la conocen, data de allá del 2006. Vamos, fuimos los primeros entidades CIDE junto con nuestros homólogos en Las Palmas y Asinca Tenerife en Las Palmas, esas cuatro entidades, esos cuatro CIDES, pero para la parte de dar asesoramiento en innovación. Es verdad que la Agencia Canaria, esta es una ayuda de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la Agencia Canaria de Investigación e Innovación en Sociedad de la Información, ASISI, cofinanciada con el FEDER en un 85% en el marco de programa operativo, FEDER Canarias 2014-2020, ha decidido dar un paso más. O sea, ya no solo hacer asesoramiento en innovación, sino vamos a focalizar un problema que sabemos que tenemos en algunas de nuestras empresas, que es la digitalización. Entonces, con esa un poco prerrogativa, queremos colaborar desde FEMETE para disminuir esa brecha digital entre algunas de nuestras empresas. ¿De qué manera? Pues no solamente dotando de información, es decir, aportándose asesoramiento en transformación digital, sino también muchas veces la información no nos sirve, necesitamos que alguien nos acompañe, ¿no? Un poco que miren en concreto mi empresa, mi problema, ¿no? Así ofrecemos también ese apoyo y ese acompañamiento individualizado que complementamos un poco informándoles, porque ustedes no están en el día a día de este tema, que para eso ya tienen su trabajo, de qué oportunidades puede haber en este campo de la digitalización, ¿vale? Porque lógicamente es interesante ver que otras empresas de su sector a lo mejor pueden realizar ejemplos parecidos, etcétera. Ahí también estamos nosotros dándole unas propuestas de mejora, ¿vale? Y finalmente colaborando en la búsqueda de apoyo operativo, ¿a qué nos referimos? Muchas veces cuando hacemos alguna iniciativa de digitalización tenemos necesidad de determinados recursos humanos formados de determinada manera, una formación que nos falta para el personal que tenemos, unos socios empresariales en determinado proyecto, bueno, pues nosotros también tenemos esa posibilidad de conectarles con esos agentes de interés. Ahora a continuación vamos a ver un poco la diapositiva que nos muestra nuestra técnica, Beatriz, días a día, que verán que es muy parecida a la que mostraba Ignacio, pero ya un poquitito más masticadita en cada área. Quito el sonido, ya. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos los participantes. Lo primero, mi nombre es Beatriz, soy técnica, como bien ha dicho Desi, del servicio de asesoramiento del CIDE digital de FEMETE. Me gustaría comenzar esta exposición haciéndoles reflexionar un poco sobre qué es necesario a la hora de implantar una tecnología en su empresa. Una de las primeras partes que nos tenemos que plantear es dónde estoy, en qué situación, en qué grado de madurez digital me encuentro. Para eso, como nos comentó nuestro compañero, están los test que aparecen en la plataforma Acelerapime y que les pueden ayudar a saber un poquito en qué situación actual están. Después, una vez que sé dónde estoy, es dónde quiero estar, cuáles serían esos objetivos a corto, medio y largo plazo que quiero conseguir con esta digitalización. Para ello, pasaríamos a un tercer paso en el que analizaríamos cómo lo voy a hacer, cuál es esa estrategia que voy a utilizar, si dispongo o no de esa cultura de innovación y transformación digital en mi empresa o si necesito reforzarla de alguna manera. Además, nos plantearíamos ese cómo proponiendo un plan de acción en el que pondríamos cada uno de los pasos que vamos a dar, de las decisiones que vamos a tomar. La cuarta pregunta, la siguiente pregunta sería, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué servicios de asesoramiento hay al que puedo acogerme para que me dé esa información? No solo sobre esta ayuda, sino otras ayudas que pueda necesitar en un futuro. Y además, ¿qué agentes digitalizadores o qué consultoras tecnológicas me pueden dar esa solución con esas funcionalidades concretas que yo necesito? Pasamos ahí en esa fase en la que he localizado quiénes son esos colaboradores y ahora tengo que plantearme si dispongo de los recursos. Ya no solo los recursos económicos, sino si tengo el personal capacitado para utilizar esa tecnología y para contribuir a ese cambio y transformación digital en la empresa. Si no lo tengo capacitado, pues volver a recurrir a esos asesores para que nos orienten sobre qué acciones formativas y qué entidades imparten eso que necesito. Además, también plantearse los agentes del cambio internos que tengo en la empresa. Si en mi empresa hay personal que está muy volcado con esto de la tecnología, que está muy motivado y que puede ser ese motivador para también el resto del equipo. Todas las soluciones tecnológicas deben incorporar una parte que sea de formación, es decir, conseguir que la solución que implante sea operativa, que todos sepan usarla y manejarla bien. Una vez he pasado esta fase pasaría a ver qué recursos necesito, qué tecnologías concretas, qué formación concreta, como ya decíamos anteriormente y qué financiación. Hay veces que una subvención no es suficiente y necesito recurrir a otro tipo de préstamos y de ayudas. Entonces también ese equipo de asesoramiento nos puede ayudar en ello. Vale, y la última pregunta es ¿cuándo voy a empezar? Muchos habremos dicho, bueno, ya lo haré, sí, esto de la tecnología es que no es lo mío o a estas alturas de mi vida, pero el momento es ahora. Además, con la pandemia hemos visto la necesidad inminente de estar en la era digital y de implantar estas soluciones. Bien, como decía nuestro compañero de Red.es, tenemos 10 soluciones tecnológicas en esta ayuda. Se puede elegir una o varias hasta consumir el bono. Todas ellas, el objetivo es aportar soluciones básicas de digitalización. La primera solución sería un sitio web y presencia en internet. Es fundamental y lo hemos visto con la pandemia, que si no existimos en internet, no estamos en ningún sitio, no nos conocen, ¿vale? No es suficiente con que nos conozca la gente de la zona, sino que es importante estar en internet para expandir también nuestra área de intervención. Lo bueno del sitio web es que está abierto 24-7, que nos da mayor visibilidad, que hace publicidad tanto a nivel local hasta a nivel internacional, nos aporta clientes nuevos. Este sitio web también es una solución que aporta formación a nuestros clientes sobre los productos que vendemos a través de los contenidos que tenemos publicados en la página, nos da una imagen de marca, posibilita la siguiente solución que sería la venta online, en el e-commerce, nos permite automatizar muchos procesos, incluso para el reclutamiento de personal. Cuando necesito personal, pues puedo tener una pestaña habilitada en mi web para captar nuevos empleados. Y sobre todo, lo más importante es que nos da feedback y nos da datos sobre cómo actúa en nuestra página web el cliente. Existen los mapas de calor que nos dicen en qué partes de la página web localiza más su mirada o los productos que más le interesan y dónde hacen más clic. Entonces nos da información de cara a las campañas que hagamos de marketing. La segunda solución sería el comercio electrónico. Aquí arriba siempre pongo las funcionalidades y servicios que son obligatorios, que incluya la solución digital que contratemos al agente digitalizador. Esto aparecerán en las bases de la convocatoria y se podrá ver más adelante. ¿Qué nos aporta el comercio electrónico? Pues que no es necesario tener una tienda física. Además, reduce costes porque no tengo que tener esos empleados atendiendo al cliente, sino que lo tengo todo automatizado. Permite pagos seguros. Lo mismo que la página web está abierto 24-7. Da mayor visibilidad a los productos que vendo. Nos da la misma publicidad desde el ámbito local hasta el ámbito internacional. Y los mismos beneficios que veíamos con la página web de imagen de marca, automatización y de datos. Cómo se comporta el cliente cuando compra, qué preguntas hace. Nos da mucha información de valor sobre los clientes. La tercera solución, avanzando un poquito más en estas soluciones digitales, sería la gestión de redes sociales. El marketing de contenido que aportamos en las redes sociales hace que fidelicemos a nuestros clientes, mejora las relaciones con ellos, porque también hay esa comunicación bidireccional y estamos disponibles, ¿verdad? Igual que en las anteriores, también, pues, abierto 24-7, mayor visibilidad, nuestra publicidad. Y, sobre todo, una de las cosas más importantes es que nos da feedback y datos sobre el comportamiento de nuestros clientes. Las horas en las que visita nuestros productos, los gustos, sus preferencias. Y eso siempre sirve para las estrategias después de marketing online, ¿vale? Otra de las soluciones tecnológicas de digitalización sería la gestión de clientes y o proveedores. Es lo que se llaman los DRM, ¿vale? ¿Qué nos aportan los DRM? Pues, sobre todo, esa gestión documental, automatizarla, administrarla y almacenarla en un mismo sitio, disponer de una mejor visión de los datos, nos aporta información precisa sobre los pronósticos de ventas. Eso nos ayuda también a la mejora en la toma de decisiones. Al final, también, aumenta la productividad al tenerlo todo digitalizado y todo visible. De manera, también nos aporta mucha información para las campañas de marketing, ya que las que podemos hacer segmentadas y personalizadas, ¿no? Y nos aporta información en tiempo real, nos da datos en tiempo real. Otra de las soluciones sería la inteligencia empresarial y analítica. Conocer el mercado, comprender el negocio, comprender los gustos de los clientes es fundamental en la toma de decisiones que hagamos sobre nuestro negocio. Encontrar los mejores momentos para sacar al mercado qué productos o los mejores horarios en los que enviar comunicaciones. Es fundamental conocerlo. Por supuesto, eficiencia operativa, porque con ello podemos medir y hacer seguimiento de los indicadores, si los estamos cumpliendo o no. Si tenemos que hacer cambios, pues voy a hacer este cambio, a ver si mejoran. Si no mejoran, pues voy a buscar otra manera y hacer otro cambio a ver si va mejorando. Entonces, nos permite además aumentar los ingresos porque analizamos cuáles son las ineficiencias y podemos así mejorar los márgenes. Nos aporta ventaja competitiva, siempre cuanto mayor conocimiento del mercado y del negocio, más ventajas vamos a tener hacia la competencia. Aumenta la satisfacción del cliente porque vamos a dar justo en el punto en el que ellos quieren recibir el servicio y nos permite eso, identificar las tendencias de mercado y saber cuándo operar. La sexta solución de digitalización sería la gestión de procesos. Aquí hablamos de los ERP, ¿vale? Los ERP nos permiten tener todos nuestros procesos integrados en una misma herramienta, todos los departamentos. De esta manera, toda la plantilla tiene accesible la información. Si uno se va de vacaciones, vaya, esto lo tenía este compañero y no puedo acceder a esa información. Pues esto no sucede aquí, con el ERP, pues todos los departamentos están integrados, todos pueden acceder a la información. La comunicación, tanto interna como externa, es más fluida. Hay una optimización documental porque ya no tenemos los archivos guardados en distintas carpetas, cada uno en su ordenador, sino que están optimizados todos en la misma aplicación. Entonces, es importante tener en cuenta que esto facilita también la automatización de tareas. Se puede integrar, los ERP se pueden integrar con otras aplicaciones que utilicemos, de manera que todo lo estoy controlando desde el mismo sitio y no me hace falta meter los datos otra vez en la otra aplicación, sino que directamente al estar integrado puedo acceder a ellos. Nos permite tener un mayor control y trazabilidad sobre los proyectos y sobre lo que hacemos. Permite la escalabilidad al poder ir añadiendo módulos o nuevos departamentos a medida que nuestro negocio vaya creciendo. Obviamente, todos estos sistemas aportan mayor competitividad y luego también son plataformas que permiten ser multilingüe y multidivisa, por lo que si expando mi negocio al extranjero puedo seguir utilizando el mismo sistema de gestión de procesos. La siguiente solución sería la factura electrónica. Ya no lo tengo que tener todo en papel, eso me va a ahorrar tiempo, me va a ahorrar tener que almacenarlo, me va a ahorrar también dinero en tinta, en papel, ¿vale? Aporta mayor productividad y eficiencia, además de la reducción de errores al tenerlo todo automatizado. Se puede hacer, comprobar el estado de la factura en tiempo real, podemos tener un control documental accediendo desde una misma plataforma, evitamos pérdidas, por supuesto las facturas electrónicas tienen validez legal y están protegidas por la firma digital, o sea que vamos a cumplir con esos parámetros de seguridad y nos ayuda a mejorar la eficacia que hagamos del control fiscal y da mejor servicio al cliente. Los servicios y herramientas de oficinas virtuales sería la octava solución de digitalización. Hay muchas herramientas de oficina virtual, tendremos que analizar cuáles hay en el mercado y cuáles son las que más nos conviene tener en nuestra empresa en función de qué departamentos o qué personas la vayan a utilizar y para qué. Como el resto de las soluciones tecnológicas nos aporta mayor productividad, aceleran también la toma de decisiones porque las comunicaciones son más rápidas y eficaces, obviamente permiten el teletrabajo, es lo que hemos visto ahora con el COVID, que hemos tenido que implantar un montón de soluciones rápidamente para poder trabajar desde casa, agilizar los procesos, hay reducción de costes porque también nos ahorramos costos no sólo al trabajador que tiene que desplazarse y consumir el combustible y hacemos el favor al medioambiente, sino que son tecnologías que no requieren el uso de papel y archivadores y demás. Permite además automatizar procesos y mejorar la atención al cliente. Sí que es cierto que estas herramientas requieren de una formación constante porque van añadiendo nuevas funcionalidades y vamos teniendo necesidades de nuevas funciones. La novena solución tecnológica serían las comunicaciones seguras. Aquí poco hay que decir porque realmente sabemos que todo lo que hagamos tenemos que protegerlo porque los datos de nuestros clientes, los datos de nuestros proyectos están en peligro si no lo hacemos. Entonces, ¿qué nos aportan las comunicaciones seguras? Prevenir la fuga de información y minimizar los efectos adversos y además tienen sistemas de localización en caso de perderlos. La última solución tecnológica sería la ciberseguridad online. Pues lo mismo, todo lo que hagamos tiene que estar protegido, tiene que ser privado. Eso nos permite proteger los equipos y conservar los datos, evitar riesgos innecesarios y ser más productivos porque al final cuando tengo un ciberataque tengo que apagar ordenadores, tengo que esperar un tiempo a que los de informática lo solucionen y esto hace que nos quedemos parados el resto de departamentos sin poder trabajar. Teniéndolo protegido, pues voy a evitar esos riesgos. Además, permite tener un monitoreo interno y nos permite también acceder a nuevos negocios porque hay subvenciones que si no tienes un certificado de que tu negocio está protegido pues no vas a poder hacer esas ayudas o no vas a poder acceder a esos proyectos empresariales que necesitas. Las funcionalidades y servicios, como ya comenté, están en las bases. Cuando salgan las convocatorias tal vez hay alguna pequeña modificación. Por eso no hemos querido enfatizar mucho en ello, sino más bien en qué aporta cada solución. Y bueno, concluir que estamos aquí para ayudaros. Ayudaros que la transformación digital está a tu alcance y que puedes acceder a ella desde ya. No hace falta que esperes. Con esta ayuda, con las siguientes que aparezcan, estamos aquí para asesorar, para informar. Puedes hacer un escáner del QR para acceder a un formulario en el que con unas breves preguntas puedes solicitar el asesoramiento y te llamamos en cuanto lo recibamos. Y estos son el teléfono y el email de contacto. Os paso a mi compañera Noemi, que es del Departamento de Tramitación y que será la que eche un cable a aquellas empresas que quieran solicitar esta ayuda o las que vengan. Bueno, muchísimas gracias a todos y encantada. Estupendo. Muchas gracias Beatriz Ester Díaz, técnica del CIDE Digital de FMT. Gracias también de Siria Brito, coordinadora del CIDE Digital de FMT. Están llegando ya algunas preguntas a través del chat. Vamos a intentar responderlas cuando acaben las intervenciones, si les parece bien. Pero pueden, los panelistas, pueden ir viendo esas preguntas que están llegando desde el chat. También les recuerdo que esta jornada se podrá visualizar posteriormente no solo en el Facebook de FMT, que va a quedar ahí permanente, sino también en el canal YouTube. Intentaremos subirlo mañana o el viernes en cuanto podamos editar el vídeo, posiblemente en varias partes. Se podrá ver en el canal YouTube de FMT, FMT Visión se llama, o en la página web de FMT, FMT.es. Bien, a continuación, el protagonismo es para el servicio de apoyo a la tramitación del bono digital. Noemí Rodríguez, técnica del servicio de apoyo a la tramitación de FMT. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por empezar a los participantes. Y un momentito, voy a compartir pantalla para que vean la presentación. Bueno, a mí me gustaría presentarles brevemente lo que es el servicio de apoyo a la tramitación de subvenciones. Es un servicio por el que permite apuesta a partir de marzo del año pasado. Un segundo, porque estamos teniendo problemas con el sonido. Un pequeño inciso, pero se te estaba viendo, viendo, Emile, de todas formas. Tengo falta. Vale. Bueno, este servicio es un servicio porque la federación apuesta desde marzo del año pasado. Y un poco viene a servir de apoyo a los servicios de asesoramiento que lleva a cabo la Red CID. La Red CID de innovación, que era la que comentaba antes de decir que ya existía anteriormente. Y la Red CID de transformación digital, que es la que tenemos ahora con la compañera Beatriz. Bueno, mi nombre es Jaime Rodríguez y algunos de los que están en estas jornadas me conocen. Ya hemos presentado subvenciones juntas en otros ámbitos también. Y bueno, yo me pertenezco a FMT, ¿vale? Y llevo a cabo el servicio de tramitación. Vengo del mundo de la consultoría. He trabajado ya varios años en redacción y gestión de proyectos públicos y privados. Y en la tramitación de subvenciones también, así como la justificación. Y aquí a mí siempre me gusta hacer estas presentaciones haciendo como un breve repaso de lo que es el ciclo de vida de las subvenciones. Lo voy a hacer muy breve porque realmente ya han visto parte de esto con los compañeros anteriores, ¿no? Bueno, presentamos la solicitud. Una vez hemos hecho esto, nos puede llegar algún requerimiento de que la administración, pues, necesita más información para verificar nuestra solicitud. Y llega una resolución provisional que suele venir acompañada dependiendo del tipo de subvención con una aceptación. Una resolución definitiva donde sabemos si finalmente la empresa es beneficiaria. Y llega el momento de la ejecución, donde tendremos que hacer la compra, por ejemplo, en este caso, de la tecnología. Y la justificación, evidentemente, posterior de que efectivamente hemos realizado el proyecto que teníamos pensado realizar. Bueno, en todo este proceso, ¿en qué podemos ayudar? Por un lado, pues, tenemos ese asesoramiento, en este caso por la residencia digital. Y la gestión de solicitudes y tramitación. En este caso, para empresas asociadas, he dejado aquí también la parte de autoconsumo, es otro tipo de subvención que también hacemos. Porque ahí sí gestionamos parte de las solicitudes de clientes. Y realizamos también el seguimiento de las publicaciones. De todo lo que se publica en boletines, en tablanos de anuncios y demás, en relación a las convocatorias. El servicio de gestión y solicitudes y tramitación es, por un lado, ese asesoramiento lo incluye. Y luego, la verificación de los requisitos, la revisión de todos los documentos ya concretos de cada uno de los casos, de cada una de las empresas. Y el acompañamiento a la hora de presentar. Hacemos ese seguimiento de todas las publicaciones. Vemos si somos beneficiarios o no. En el caso de los requerimientos, también apoyamos a la hora de presentar sus requerimientos. Y les informamos de las obligaciones a las que se escriben presentando esta subvención. En este caso, lo que ven como justificación. Bien, el seguimiento de publicaciones es a través de los boletines, a través de R.es en este caso, de la sede electrónica también. Y lo que hacemos es, aparte de realizar el seguimiento diario, informar a las empresas. Evidentemente, una vez ha sido publicado su nombre en alguna de esas resoluciones o requerimientos. Y les ayudamos a preparar esos documentos para que sea todo correcto y logren ser beneficiarios. Al final, que es el objetivo. El proceso del servicio empieza con el contacto de la empresa, con una solicitud sobre la información del proyecto, que es un poco el asesoramiento que lleva a cabo, en parte también la recibe. Y una vez la empresa, pues, ya decide presentar y decide hacerlo con nosotros, les enviamos un acuerdo. A partir de ese momento, empiezo a solicitarles documentación ya específica de la empresa, toda la documentación administrativa y demás, para hacer la presentación. Ahí revisamos que todo sea correcto, revisamos la tramitación y hacemos el seguimiento del que hablar. Estos son algunos datos del servicio. Voy a pasar muy rápido con ellos, para simplemente ver un poquito lo que hemos hecho durante este tiempo que llevamos activos. Son 255.000 euros más de 255.000 euros lo que se han conseguido en subvenciones. En este caso, el kit digital es una ayuda nueva y, por tanto, todavía no está incluida aquí. Pero sí pertenece a subvenciones que hemos estado gestionando hasta el momento actual. Son más de 110 proyectos de día de hoy, los que hemos ayudado a presentar. Esa es la cantidad de subvenciones. Y son 13 subvenciones distintas, en realidad. Bueno, más de 13 en las que hemos estado asesorando o apoyando la tramitación. 13 son las que hemos apoyado en la tramitación. En cualquier caso, si tienen cualquier duda al respecto, pues pueden contactar con nosotros a través del email que aparece en pantalla, que es personalproyectos arroba.pmt.es o al teléfono 922-296-700. Y agradecerles, eso sí, pues la participación hoy de nuevo y quedar a disposición en el caso de dudas o cuestiones sobre este servicio, sea para el kit digital o sea también para otro tipo de subvenciones. Muchas gracias. Gracias.